Y estamos en un momentito, que ahora es la última vez que nos volea dentro de la ascensora aprendí y el robot lo pongo en lugares abiertos. que buena esta metrallola que me había hecho, nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Había bichos! ¡Si! ¡No! ¡Ah, pero te mato de uno, hijo de ti! ¡Ah, hijo de puta! Si te agarró, le empecé a disparar, pero no se moría, boludo. ¡Para, vamos más despacito entonces! ¡Si, si! Me parece que tenemos que plantar en el puente ese, boludo. Si, yo creo que si. No, 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 no. No, 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 no. Por ahora venía el hijo de punta que tiraba el coso. Toma Toma, yo también tengo explosivos No, me tiró una granada, hijo de puta Guarda, que agarras de izquierda a derecha Vienen por el frente Oh, me hiciste pija, boludo Corre, corre No, no llegó, no llegó Si que no, boludo Ay, no, bien, iniciaron la su actividad Delegan a mi televina Tenemos que ir para la izquierda, arriba ¿Aca no podemos entrar? No sé, la otra vez no pudimos Probable ¿Y dónde vamos acá? No, no tengo ni idea, pero Estamos bajando ¿No había una misión cooperativa acá? Ni idea No, la cagamos Acá ya estuvimos, me parece Ah, sí, es donde yo tuve la visión Acá estaban los muñequitos Ahí están los Los místicos Perdón No tenemos que crear nada, ¿no? No, yo con las armas que tengo Ya está, no las voy a cambiar Seguimos creando robotitos Por lo menos Sí, 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 eso sí No, 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 no el premetro ese lo cura boludo mira que la misión marca para otro lado si, marca arriba pero para la secundaria era esta no? si quiero meterle mas bala a esta mierda boludo tengo 28 tiros nada mas yo tengo 23 con la misma que la tuya pasa que tengo el otro metrallora que tiene 100 que es buenisimo claro ahi esta corre boludo no me equivoqué habia uno que te plantabas te acordas? con la Q era? no con la Q te curabas uy que boludo ves? es la nave boludo guarda que salen chabones eh a ver los de aca adentro ya los mate bueno voy si no me deja nada este hijo de puta boludo la puerta leja les voy a meterlo allí del acceso nooo oh, baño de fuego que onda boludo no sé mojo en otro lado Ah, tengo un coso que agarra automáticamente las balas, es buenísimo, boludo. Ah, qué bueno eso. Sí, boludo, con razón las puedo agarrar, boludo. No, 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 no. No, hijo de puta, no, la concha de tu madre. No, una granada a los pies me tiró el cornudo. Con razón yo sabía que saltó al boludo y no entendía nada, eran los hijos de puta que ellos que nos estaban tirando granada. Recuerda que me estoy por morir, boludo, no puede ser. Necesito más poder de fuego, nene. ¿Cuándo te habías hecho un lanzamisiles? Sí, sí, pero ni tomás, boludo. Que te rompa más, boludo. Es que es una bomba nuclear. Uy, guarda, me están separando, boludo. Tomá, la concha de tu madre. Hacen la gran neo los bichos, ¿viste? Se tiran para atrás los hijos de puta. Hijos de puta, boludo. Ahora sí vamos a darle esto. No, 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 no. No, 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 no. Para abajo, para abajo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto, botiquín pequeño? Capítulo 16. Espera, espera, acá hay un banco. A ver si agarramos algún robotito o algo. Total, no es por tiempo, me parece. A ver qué es esta ráfaga de fuego, boludo. No, 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 no. Gracias por ver el video. No, yo no voy a entender nada. Ah, mira, me había olvidado de ponerle una cosa acá. Listo. Ya me voy a armar algo copado, boludo. Pará, todavía no me falta plata, pero... Listo, vamos. ¿Bajamos entonces? Sí, sí, espera que mando el robotito. Dale. Ahí. Mándale cuando quieras. Estoy dando ya, me hice esperando, boludo. ¿Estás manteniendo ese apretado? Sí. A ver, a ver. Manteniendo, me dice. Ahí está. Ahí va, ahí va. Toma. Tú para mela, la concha. Oh, oh. Toma. Kカカカカカカカita. Muy bien. Y vayas. Queso. Y... ¿A dónde está la tumba de puta? 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 ¿Qué será eso? ¿Vamos a descartar un botiquín? ¿A dónde está la tumba de puta? ¿Vamos a bajar? ¡Para la concha de tu madre! ¿Qué? 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 ¡NECESITAMOS REPUESTOS! ¿Quedó? No, se va a hacer todo Ah, por eso, ya está Alguna garcha agarre, boludo Acá está, en el piso Se que se hace protección de seguridad Pero bueno, vamos a ver qué onda, boludo ¡Vamos! No Se me fue el mouse Pasá, pasá Dale, pasá, pasá Dormí, tenía que haber pasado yo primero, boludo Si, si, no es lo mismo Eh, ya fue Está para acá Leímos que era la... Nuevo traje disponible